Ahí Juan Carlos Zúñiga está en las oficinas de la Liga MX de la Federación Mexicana de Fútbol. Zúñiga, hoy es el cierre de registros hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Así es Luis, ¿cómo estás amigos de T3 Sports Alea? Les hago mucho gusto. Nos encontramos aquí afuera de las instalaciones de la Liga MX, donde efectivamente hoy será el día de cierre de registros. Sobre todo para aquellos jugadores que estuvieron en selección nacional, como el caso de Ángel Reina, y que hoy han sido fichados por el equipo de Veracruz. En el caso de Ángel Reina, se espera que en las próximas horas acura gente de los Tiburones Rojos para inscribir ya al jugador formalmente y que sea parte de los Tiburones Rojos del Veracruz. En esto que tendría solamente lo más notorio en este día, porque realmente no ha habido más movimiento aquí en la Liga MX. También muchos se hacen a través del internet, del extranet, el sistema que maneja la Liga. ¿Ganó Juan Carlos? Así es, el famoso intranet, en donde se dan de alta los jugadores, pero sí nos comentan que tiene que venir forzosamente un representante de los equipos con los papeles del jugador obviamente para realizar el registro. Oye, Juan Carlos, saludos a Gilberto. Oye, y para la cuestión de los extranjeros, porque Cruz Azul ya con la cosa de que el Chaco ya es mexicano, va a jugar como mexicano, ¿pueden registrarse después? ¿Tienen más tiempo para registrar a un extranjero que venga de, no sé, Colombia, Ecuador, de Europa, lo que sea? Así es, Gil. Oye, Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Abraham, buenas tardes. Y, ¿qué tal las oficinas de la Secretaría de Vialidad, por aquello de las arañas? Ah, les mando un saludo, por cierto, a la justa de la localidad. Me sacaron 500 pesos por no haberle echado dinero al parquímetro. No, bueno, hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. ¿500 pesos? Sí, caray, 518 pesos la multa. Bien, diga, ratas del mar, no, pues es una multa. No le puso el parquímetro. Le puso el parquímetro. Le puso el parquímetro y no me hicieron descuento. Obviamente, si son imágenes de archivo, porque pocos presidentes se han dado cita hoy ahí en la federación, ¿no, Juan Carlos? No, 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 la verdad es que muy poca gente ha venido el día de hoy, Luis. Te digo algo, creo que la gente de Liga MX, hoy a pesar de que es el cierre de registro, están muy movidas por lo que será el próximo nunes, la presentación del patrocinador de la Liga. La verdad es que sí hay mucho movimiento en torno a esta cuestión del nuevo patrocinador. Ya tienes confirmado dónde va a ser la presentación de Bancomer, que es el nuevo patrocinador de la Liga. Sí, va a ser en el Estadio Azteca, Luis, con bombo y platillo. Van a presentar a este nuevo patrocinador de la Liga MX, será ahí en el Estadio Azteca. Perfecto. Juan Carlos, ¿algo más? Nada más, un saludo. Gracias, buen regreso. Gracias, bye. Entonces, temas muy administrativos, que hay gente en los clubes dedicados a ese tema administrativo, del registro, de los contratos, dobles contratos no hay, obviamente, en esta Liga, en este fútbol. No hay registrado. No hay dobles contratos. No, qué bueno, ya que la mayoría de los equipos ya tienen prácticamente su plantel completo, ya para arrancar la próxima semana, estamos a ocho días. Así es que, pues, suerte para todos y los que tengan que registrarse hoy a última hora, los que puedan alcanzar trabajo, que sea bienvenido para ellos. Exactamente. Los extranjeros o que provengan, ya sean jugadores extranjeros o mexicanos, de otra Liga, el 5 de septiembre se cierra, ¿no? Sí, es la primera semana de septiembre. Exactamente.